Loja linda de mis sueños, quien se me da un jardín Loja ella de artistas, de culturas sin igual Loja linda que progresa, que adelanta mi país Loja ella de encantos, de mujeres hermosas Por eso cuando me vaya siempre la recordaré Con sus valles, con sus ríos, con su gente tan cordial Con sus valles, con sus ríos, con su gente tan cordial Música Loja linda de mis sueños, que se me da un jardín Loja ella de artistas, de culturas sin igual Loja linda que progresa, que adelanta mi país Loja ella de encantos, de mujeres hermosas Por eso cuando me vaya siempre la recordaré Por eso cuando me vaya siempre la recordaré Y por donde yo me encuentre a loja que revolver Y por donde yo me encuentre a loja que revolver ¡Viva Dios mío! ¡Viva!